The power of the dark side Ben? Irás al sistema de Egova Allí aprenderás de Yoda Me pregunto, ¿por qué estás aquí? Estoy buscando a alguien ¿Buscando? Encontraste a alguien, yo diría Cierto ¿Ayudarte puedo? Busco a un gran guerrero Un gran guerrero Maestro Yoda ¿Cree que esto termina en guerra? Aventuras Emociones No anhela un día en día esas cosas El lado escudo crea mucha confusión Imposible ver El futuro es No puedes impedir Lo que está por venir Cuidado debes tener al ver el futuro, Anakin El temor a la pérdida Camino es al lado oscuro El engaño y la traición nos rodean en el Senado Y tal vez Incluso entre estos muros En el precipicio estamos Sí El lado oscuro A todos amenaza Ejecute el labor Sesenta y seis Destruimos y Terminamos Al fin Los llenan y están muertos Solamente Si es que Yo Lo permito Tu reinado a su fin llegó Y demasiado largo fue Si tan poderoso eres ¿Por qué te vas? Evolve Ya Que incluso kao Que incluso Vean Cuatro Cuatro El Maestro Yoda Es poderoso Debe conocer la forma de destruir a Vader y a sus inquisidores Hmm, Padawan Miles de Jedi una vez hubo Luego, la guerra llegó En nuestra arrogancia, al conflicto con rapidez nos unimos Miedo, furia, odio Consumidos por el lado oscuro, los Jedi fueron ¿Fue un error que los Jedi pelearan? ¿Es un error que yo proteja a mis amigos? ¿Error? Hace mucho yo peleé Consumido por el miedo estaba Pero verlo nunca pude ¿Usted tenía miedo? Sí, miedo ¿Sorprendido estás? Un reto de por vida es No convertir al miedo en furia Pero Maestro Yoda, ¿cómo vamos a ganar si no peleamos? ¿Ganar? ¿Ganar? ¿Cómo es que un Jedi elige ganar? La pregunta es Ya lo decidimos Y vamos a pelear Es grande No puedo No importa el tamaño Mírame ¿Por mi pequeña estatura me juzgas? Nunca se puede, es lo que siempre dices Lo que te digo no escuches Tú quieres lo imposible No puedo creerlo Eso Es por lo que fallas Solo un caballero Jedi bien entrenado Con la fuerza como su aliada Vencería a Vader y su emperador Si interrumpes tu entrenamiento ahora Si eliges el sendero rápido y fácil Como lo hizo Vader Del mal agente serás Pues hacerlo no deberías Porque mi aliada es la fuerza Y una poderosa aliada es La vida en la creadora Crecer más Su energía nos rodea a todos Luz Dominosos seres somos Nuestra cruda materia Debes sentir la fuerza de alrededor A ti Entre tú Y yo Está bien, lo intentaré No No intentos Hazlo O déjalo No hay intentos Luke La fuerza es intensa en tu familia Comparte lo que has aprendido que con lugar es No hay intentos No hay intentos No hay intentos En ¡Gracias!